Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos en casa estén bien. Ustedes saben que el público, muchas veces me dicen Rodolfo, me escriben dentro de este canal, dentro de mi plataforma en Instagram. Así que quiero invitar a todos que se suscriban en Instagram como Rodo del Prado. Y me dicen, toca este tema que me parece que es fatal. Y el día de ayer me mandaron a hablar de Angélica Palacios. Y me dijeron que tocara el tema con respecto a su declaración de Confría Sofía. Así que si tú tienes algún tema, espero allí en Instagram y me dicen, Rodolfo, esto quiero que opines y vamos a ver si lo opinamos. Así que los invito a todos ustedes, el día de hoy es sábado. Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma también los sábados y a veces también los domingos. Así que por ese lado comenzamos a trabajar los siete días de las semanas, aunque el médico dice que no. Que no debería trabajar, ¿no? Y hay que desconectarse. El día de hoy he venido vestido de blanco para invitarte a suscribirte a mis dos nuevos canales. Como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV Con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Así que estás invitado a suscribirte a mis canales, por supuesto, ¿no? Y obviamente el público, siempre siento tan generoso con este servidor, colabora apoyándome con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma. El día de hoy vamos a hablar de Angélica Palacios. Y vamos a hablar de ella porque ella está hablando de Fría Sofía. Y bueno, la libertad de expresión, ¿no? Hay que respetarla. Ella es la suavecita del medio. La fingidaza, la hipócrita. Aquella que no se muestra tal cual es. Algunas personas dicen por allí, ¿no? Que es hombre. Y se ha vuelto mujer, no sé. ¿Será cierto? No lo sabemos. Otras personas dicen que patea con los dos pies. ¡Oh! No lo sabemos. Pero no nos interesa igual, ¿no? Solamente lo comentamos porque tratamos de encontrar algo lógico cuando ella comienza a mandar sus mensajes subliminales con respecto al tema de Fría Sofía. Y bueno, a veces cuando quiere ser neutral, no parece que fuera neutral, ¿no? ¿Cómo será el mitute? Me pregunto yo desde aquí. Y desde acá te pregunto, mi querida Angélica. La suavecita, la pastorcita guaralina. Todas aquellas personas que quieren apoyarme con mi Paypal. Allí está para que lo puedan. Cualquier apoyo que quieran hacer, ahí está también el número del Paypal. Así que muchísimas gracias, público, por estar siempre con este servidor y cambiando el tema de la música. Vamos a entrar a la información precisa y verás con respecto a nuestra querida amiga Angélica Palacio. La única, la que viste y calza que esta semana ha comenzado a hablar de Frida Sofía. Esta semana que se va, por supuesto, ¿no? ¿El lunes qué vas a hacer, querida? Ya te pregunto desde acá. ¿También vas a comenzar a poner tus títulos nefastos dentro de tu programación? Últimamente esta se ha nombrado jueza, fiscal, abogada, ingeniera. Todas las profesiones sabidas y por haber. Ella tiene todas las profesiones sabidas y por haber dentro del universo. Angélica Palacios, alias La Suavecita, está haciendo preguntas sobre el caso de Frida Sofía. ¿A quién le hace las preguntas? Ah, pues claro. ¿Las preguntas se las hace al público? ¿O a quién le hace la pregunta, digo yo? ¿O es un mensaje subliminal? Quiero ser bueno y quiero pensar como buenito. Pero si pienso como malito, ay mamita, ¿estás en un serio peligro? Déjame decirte, querida. ¿No? Porque cuando Rodolfo del Prado comienza a pensar como malito, ¡ay, soy tu peor pesadilla! ¿Cómo la ves? Periodista amarillista. Cuando uno es periodista, uno tiene que ser imparcial. Uno no puede ir de un lado o del otro. Y por último, si vas a creer en uno de los lados, tienes que fundamentar cada cosa que vas a decir. Sobre eso, te acompaña, obviamente, lo que tú puedas pensar, pero también te acompaña las pruebas de lo que piensas. Recordemos que la vez pasada, Angélica Palacios salió con ese evidente enfermo que ha hecho pacto con Satanás para tratar de descubrir el pasado, el futuro y el presente de aquellas personas que pertenecen al mundo del espectáculo y de la farándula. Y que ella, que se golpea el pecho siendo una cristiana destacada, termina siendo el vómito. ¿Y por qué no decimos, no? Porque la Biblia dice bien claro. O eres fría. O eres caliente. Porque si eres tibia, yo te vomitaré de mi boca. Y ella, pues, sirve, aparentemente, a Lucy y también a Dios. Y cuando hablamos de Lucy, no es que, no es el sinónimo de Frida, ni nada por decir. A Lucifer, mamacita, ¿qué estás pensando allí? Comienza a mover las neuronas. Frida. Dentro de lo que ella comenta en su post, dentro de su programa en YouTube, ella hace una pregunta. La primera pregunta es la siguiente. Frida Sofía pierde demanda contra su mamá y abuelo? Le pregunta al público, ¿no? La segunda pregunta que ella hace es Frida Sofía Enrique Guzmán ¿Quién va preso? ¿Cuál de los dos va preso? De la noche a la mañana Atención, producción, producción De la noche a la mañana ¿Qué sucedió con eso? De la noche a la mañana Ayúdame, por favor, con el guahuillos La guanita con su carepoto De la noche a la mañana Ella se volvió fiscal Se volvió abogada Se volvió jueza Y todo lo demás Porque a ella le encanta A ella le encanta salir así La vez pasada le dieron las palmas de oro Y acá nosotros le preguntamos Pero ella nunca responde Acá le preguntamos Y le dijimos ¿Quién te regaló esas palmas de oro? Porque habiendo tantos periodistas Dentro del medio Que realmente tienen credibilidad A mí me parecía muy sospechoso Que de la noche a la mañana A esta señora Le hayan dado un premio Por algo que yo considero Que no debió haberlo recibido Sabiendo que hay periodistas Realmente con una credibilidad Intachable Y a ella se lo dieron Después de que salió a defender A Enrique Guzmán Con aquel brujo Que siempre la acompaña En cada emisión de un programa Y lo pone allí A tratar de lavarle la cara A los Guzmán Desde mi punto de vista Ay Y te pregunto a ti Te vuelvo a preguntar Lo que acabo de decir Hace un instante De cuando acá Eres abogada De cuando acá Eres jueza De cuando acá Eres fiscal Que tienes que salir A favor De una manera Subliminal Digo yo En mi opinión personal De los Guzmán No se supone Que eres periodista Y eres imparcial No se supone Que has estudiado Toda tu vida Periodismo No se supone Que tienes 40 años Dentro del medio Trabajando para todas Las cadenas Sabías y por haber Según tú No se supone Que Un periodista No debe ser Amarillista Pero Yo no soy periodista Tengo un año Voy a cumplir Querida Este 23 Te invito ¿Qué te parece? Voy a cantar Te invito Para que seas presente Ay, qué canción Qué bonitos ojos Tienes Ay, no Esa canción No le va con ella Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¿Eso le podríamos cantar? No No, no, no O eso no Cualquier cosa Pero menos eso A ver Pregunto, ¿no? Porque yo quiero preguntar Ustedes saben que a mí Me encanta preguntar La pregunta es ¿Cuánto te pagan Por aparentemente Porque no lo puedo No lo puedo aseverar Para entorpecer Las investigaciones Con tus mensajes subliminales Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac Es una pregunta No estoy aseverando nada Te estoy preguntando ¿Por qué te pregunto esto? Porque eso es lo que parece, querida Y quiero invitar también a mis seguidores Porque compartimos seguidores Hay seguidores que me ven Y me ven a ella también Que vayan y que le digan Que vea este programa Sabiendo que ella nunca va a responder Porque está esperando Que yo llegue A los 100 millones de secretores Porque ella es así Es arribista A ella le encanta Responder Cuando tienes una cantidad Fuerte de seguidores Porque sabes Que ahí puede generar morbo Y que puede jalar Y todo lo demás Ahí le encanta responder Pero después está muda Está como Shakira Ciega Sorda Y muda ¿No? Pero acá te hacemos recordar Las cosas pues Que hemos visto A lo largo del tiempo Dentro de tu programación En YouTube Esa señorita Y le decimos señorita Porque está soltera Obviamente No podemos dar fe de eso Pero esta señorita Con su voz Sensacionalista Amarillista Pretende Que pensemos como ella Digo yo Con preguntas Que particularmente Yo no comparto Y yo no las comparto Porque yo creo Que cuando hablamos De estos temas Tan delicados No podemos salir A especular No podemos decir ¿Quién gana? ¿Quién gana? Esto no es una carrera Mi amor Esto no es una maratón Entonces Cuando estamos hablando De un tema tan serio Y tú siendo periodista Sales a hablar Del tema Diciendo ¿Quién gana? Perú o Brasil En el partido Para la Copa América No mamita Esto no es un deporte Esto es un juicio Muy delicado Y hay que tomarlo Con pinzas Entonces ¿A qué quieres llevar Con todo esto Cuando preguntas tú ¿Quién va a ganar Dentro de esta historia? ¿No se supone Que para eso Están las leyes Las autoridades Para que decidan De acuerdo a las pruebas Que se muestre En algún momento Dentro de ¿Cuál es el motivo Que tú te tienes Que adelantar Al hacer este tipo De preguntas? ¿Quién gana? No, no, no ¿Quién pierde? Pero que el primer Prima fue ¿Quién pierde la demanda? Contra Frida Sofía El abuelo La mamá El tío La tía Y después dicen No, ¿Quién gana? ¿Gana lo Guzmán? O sea ¿Esta está desubicada? ¿Esta cree que esto es El lío de comadres Dentro de su barrio Y dentro de su casa Donde ella comienza A decir ¡Producción! ¿Ella comienza A decir una serie De cosas? ¿A eso? ¿A eso? ¿Para eso estudió Tantos años El periodismo? Me van a disculpar Pero A veces yo Estoy concentrado Haciendo el programa Y de repente Me desconcentro Por cosas que suceden Aquí Y yo estoy molesto Ahorita En este momento Y más cuando estoy Hablando de esto ¿No? Dentro de lo que Ella comenta En su programa Ella dice Las autoridades Deciden ¿Por quién Van a fallar? Entonces Yo te voy a preguntar Esto ¿No? Porque ella lo dice Dentro de su programación Cuando está hablando Del tema Del primer tema Que es Fría Sofía Pierde demanda Contra su abuelo O su madre Gana ¿Quién gana? Bueno El primer programa Que ella hizo Entonces Ella dice Bueno Habla 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 Como cacatúa Y después dice Pero las autoridades Van a decidir ¿Por quién van a fallar? ¿Van a fallar por un lado O por el otro? Entonces Yo te quiero preguntar Si las autoridades Van a terminar Diciendo ¿Quién va a ganar? ¿Por qué motivo? Tú comienzas A especular cosas ¿No sería mejor Que esperes Que las autoridades Comiencen a decir ¿Qué cosa Es lo que va a suceder? Ah Es que ella Es que ella Se cree El inspector galleta ¿Se acuerdan Que daba El inspector galleta? Ella se cree El inspector galleta Ahora falta que sea Ya bueno Ya no se cree El inspector galleta Ella se cree Angel La niña de las flores Ya ya No 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 se cree Angel La niña de las flores Se cree Candy Ya 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 cita creyéndote pues la líder de opinión la que se ganó el premio la pelma no sé cuánto pero ella al final termina diciendo yo no estoy a favor ni en contra porque son temas muy sensibles eso lo que ya dice en su primer programa entonces me pregunto yo si no estás a favor y no estás en contra y son temas muy sensibles cuál es el motivo y la razón que sales a decir a poner esos títulos dentro de tu programación si son temas sensibles si no estás a favor pero tampoco estás en contra de no solamente eso no porque ya sigue hablando ahí dice el abogado que consultó le dijo es muy complicado por muchos factores entonces se le dijeron eso porque el título amarillista sensacionalista estudió por las puras huevas cinco años dentro de el periodismo mejor dicho periodismo jajaja ay yo como me río de esta oye la verdad esa fingidaza a ver el abogado también le dice no que está complejo y complicado el tema y ella sigue poniendo el título ahí y ella sigue especulando sobre el sobre este tema ay dios mío hay me te pregunto no porque especular tantas cosas o te diaya ya claro ahora si comenzamos a pensar 1 2 3 4 tic 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 le dieron para ese se ha dado cuenta que ella ha querido cambiar la escenografía antes se peleaba con el público cuando le decía cambia la escenografía dice no yo no cambio la escenografía porque yo estoy acá para vender mi talento decía ella y ahora ha puesto un librero es que de repente quién sabe digo yo desde acá le dieron para el librero porque yo puedo decir no quién sabe de repente le dieron para el librero y estás en deuda y como estás en deuda por ese mismo por ese mucho ese mismo motivo comienzas a poner tus títulos ahí y muchos de nosotros tenemos que eso bueno no todo no yo porque yo no la veo pero las que la ven tienen que soportar a esta mediocre dentro de youtube dios porque nos castigas así con esta fingidaza dentro del medio del espectáculo y de la farándula cuando nos ha demostrado que tiene un odio interno aparentemente por frida sofía y que no la puede perdonar después de lo que le dijo la vez pasada la cristiana con doble moral que sirve a dios por un lado y tiene al amigo brujo por el otro lado oh my god sorry con excuse me no en el segundo programa que ella saca ella pregunta a quién irá preso es la pregunta que ella hace no parece que a raíz de la entrevista que tuvo fría sofía con people en español la mandaron a especular a la pobre con la plata baila el mono y cómo se baila el mono así en ese caso no sería con la plata baila el mono no hay no voy a decir lo que estoy pensando porque no quiero ser criticado dentro de las redes pero tú ponle el calificativo que quieras y ya está allí perfecto ahora miren a para ir terminando este episodio de rodolfo del prado la gente que estaba viendo el programa en ese momento con ella le pregunta no por qué sacas a relucir esto no por qué hablas del tema por qué no hablas de otro tema esto es complicado no deberías preguntar no deberías poner esos títulos es lo que la gente le pregunta a ella dentro de y ella obviamente ni corta ni perezosa lee y comienza a responder porque todo lo que estamos hablando acá lo hemos sacado de lo que he tenido que soplarme esa porquería de bodrio que ella hace siendo una hipócrita fingida cuando comienza a sonreír para poder narrar y hablar del tema y encima el perro comenzó a ladrar y yo estoy desesperado y aquí producción no pudo hacer caer al perro hasta que tuvieron que pararse ahí como guachimanes a ver dentro de esto la gente le comenzó a preguntar a ella y ella dice bien claro que ella rebota la información que unos medios amarillistas como ella hablan del tema acaso tú no tienes criterio para comenzar a analizar lo que un medio de comunicación pueda decir si un medio de comunicación comienza a dar especulaciones como la que tú estás haciendo entonces tienes derecho a rebotarlo por supuesto pero con con credibilidad a mi amor sales y dice señores ustedes no pueden hablarse de este tema quién gana quién pierde quién se va preso quién no se va saben por qué por la simple y sencilla razón de que esto es un tema muy delicado es un tema de que una madre está acusando a una hija bueno y tú te pones y tú sí puedes ponerte en la posición de decir yo le creo a fulano de tal y punto pero muchas veces tus mensajes subliminales como no están bien sustentado aparentemente a quién le crees tienes miedo de patinar y que la gente se te vaya a la yugular por eso tú te pones neutral y al ponerte neutral es donde pierdes donde pierdes piso y donde la gente te comienza a decir de cosas en este programa yo digo aquí hashtag yo le creo a Frida Sofía abiertamente yo no me pongo como tú a comenzar a decir ay no y mandar los mensajes subliminales así como lo hiciste en un programa con ese santero que se sentó contigo y comenzó a poner video tras video y repetías y repetías y repetías y me hace recordar cuando estuvimos viviendo en el tiempo de Alberto Fujimori cuando era presidente de esta república y usaban los medios y repetían y repetían para que la gente como Robox trataran de hacerle creer algo que no se podía creer por nada es por eso que nosotros te criticamos acá es por eso que no te creemos nada cuando tocas el caso de Frida Sofía porque has demostrado ser una periodista que es que no es imparcial que parece que se pega al mejor postor y por eso hago este programa criticándote a ti porque estoy harto de la gente como tú de la gente que sale a no dar su postura clara sino que con mensajes subliminales piensa que todo el mundo puede ser idiota y que puedes comenzarle a lavarle el cerebro siendo tú según tú una influencer y salgo yo a desmentirte dentro de y hacerte mostrar ante el público lo que realmente desde mi punto de vista eres y no solamente lo comparto yo lo comparten muchas personas si no, no te hubieran preguntado lo que te preguntaron y lo que estuve leyendo en este momento las personas amarillistas como tú hacen eso cada día aparentemente comienzas a perder credibilidad y pues también fuiste llamada a ser juez y parte dentro de o me equivoco ahí están las imágenes la gente la puede ver y puede sacar su propia conclusión y no al final es esta no sabe para quién trabaja miren para ir terminando el episodio después de haber dicho Zambacanuta ahí ella dice yo no sé quién va a ir preso si va a ir el de acá o si va a ir el de allá ella pregunta y ella no sabe ni siquiera dónde está parada qué horror para qué pregunta pues mi amor para qué preguntas no debes preguntar mamacita cambia el título le pone otra cosa allí al final dice yo no sé quién irá preso el juez tendrá que decir quién es el culpable el culpable obviamente que tiene que ser el juez no va a ser el pollero cerebro de pollo claro el de la pollería no va a ser la pollería acá y ven un pollo a la brasa riquísimo 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 ay te recomiendo vente Perú yo te invito la jueza o sea la suavecita ¿no? siempre está presente en cada episodio de Frida ella no quiere ser empática según lo que manifiesta según lo que manifiesta con las mujeres malas y perversas tampoco con los hombres tampoco fue empática con Frida Sofía cuando contó su historia tampoco fue empática cuando vio llorar a Frida no se conmovió con el olor de aquella niña tocada por su abuelo supuestamente ella no es empática con una mujer que termina siendo nefasta pero yo creo que si eres empática con el dinero querida con eso eres empática ¿no? ¿cómo te pintas solita de cuerpo entero mi querida periodista de pacotilla pero en fin aquí yo vengo a decirte a ti lo que me da la gana no aseguro nada especulo sí pero también digo lo que pienso y lo que creo y al que le caiga el guante que se lo chante y se muerda la lengua porque yo jamás voy a decir algo que no piense es Mesilo a quien le gusta va acá y a quien no ¡qué pena! pero es la realidad mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey cambiando el tema de la música pero también de la información vamos a comenzarle a mandarle saludos a ese público maravilloso que siempre me ve y me sigue dentro de mi canal y dentro de mi plataforma el día de hoy es sábado y yo he venido de blanco como un angelito del señor a comenzar a desmenuzar lo que pasa en el mundo del espectáculo y también de la farándula de una manera totalmente distinta me despido antes de despedirme quiero mandar saludos quiero mandar saludos a mi querida y hermosa y espectacular Claudia Hidalgo ella se junta pues con Rachel Villagómez y comienzan a hacer sus estrategias para ganar gente para Rodolfo del Prado juntamente con todas mis seguidoras y quiero saludar también el día de hoy a Inés M.I.B. un beso grande para ti mi amor esperando que tú en casa hayas comido hayas tomado un rico desayuno a María Pena también le mando un saludo grande a Norma Negrete juntamente con Daisy More a Lady Ken también un beso grande para ti y también queremos saludar a Carmen Núñez te mando un beso mi amor desde Perú a Magda Campos juntamente con Rosana de Ruz a Shirley S que también está aquí a Ana Martínez con mucho cariño y amor de parte de este servidor a Silvia Acedo nos puede quedar atrás Sonia Rojas mucho menos y Heidi Pastrana que siempre está presente juntamente con Nancy Citrón a Karin Villeta a Ana Martínez y para terminar a Corín Almeida juntamente con María Hernández y Clarisa Espinosa con Patricia Pérez Rodolfo el Prado se despide diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey un beso nos vemos más tarde bye bye me pongo corona y me voy chao chao los quiero muaah